¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Silent Nico. Vamos a continuar con la guía de Tadeo Jones. Introducción que recuerdo cómo quema la lava. ¡Vamos allá! A ver, para mover las cajas pulsamos el triángulo y la arrastramos en la dirección que queremos con el botón de caminar. Y la ponemos encima de esta plataforma para que se abran las puertas. Aquí lo que tenemos que hacer básicamente es huir de esa sierra enorme. Polea. Bueno, pues para mover la polea usamos el triángulo, la movemos en círculos en la dirección que nos dice. Aquí vemos que hay otra polea. Alzamos las dos plataformas y saltamos rápidamente antes de que lleguen al suelo de nuevo. Al suelo no, a la lava, básicamente porque te quemas. Saltamos, cogemos monedas y continuamos subiendo. Aquí vemos que hay más cajas para arrastrar. Se ha desbloqueado una puerta arriba, así que tenemos que subir. Ahora que volvemos a tirar de la palanca, saltar en la plataforma y coger la cuerda para volver a saltar. Y bajar por esta pendiente llena de sierra. Sierras mecánicas, así que hay que tener cuidado. Aquí lo que tenemos que hacer es saltar a la plataforma del centro y evitar que nos golpeen. Pagé lo mismo. Pagé lo mismo. Pagé lo mismo. Aquí tenemos que girar la polea para subir la plataforma y subir las escaleras. Todo rápido porque la plataforma se baja. Arrastramos la caja y vemos que abajo se ha abierto una puerta. Volvemos a subir. Y ahora vamos por la puerta que se abrió antes, esquivando estas sierras. Y empujamos esta caja para que se abra otra puerta encima. Ahora la caja la tenemos que arrastrar para subirnos en ella y llegar a la escalera que está encima de nosotros. Y ahora vamos por la puerta. que saltar arriba para tirar de esta palanca, luego subimos por esta red, pulsando los botones que nos van indicando y saltamos a la cuerda y de esta cuerda saltamos a una plataforma que está ahí y tiramos de la palanca. Esta segunda palanca sirve para retirar todas las sierras y poder pasar con la plataforma que está abajo moviéndose. Y nada, voy a aprovechar para agradecer todo el apoyo que estoy recibiendo con estos gameplay. Espero que les siga gustando y muchas gracias por darle me gusta. Ahora pasamos por la puerta que se abrió al tirar de la palanca abajo y seguimos esquivando estas sierras. Aquí tiramos de esta palanca y empezamos a saltar en las plataformas que van apareciendo. Aquí tenemos que ser muy rápido e ir subiendo para evitar que la lava nos queme. Luego tenemos que subir, activar unas cuantas palancas, subir por las escaleras y seguir subiendo hasta llegar al final. Y nada más, ahí está el final de este capítulo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!